¡Buenos días, cuchupletillos! ¿Qué tal estáis? ¡Casitis bonitas! Bueno, pues lunes, malditos lunes, odio, bueno, no odio los lunes, pero sí porque los lunes los dedico a recoger intensivamente la casa Y, pero bueno, los lunes también son como un comienzo, un comienzo de semana, una renovación, nuevas ilusiones, nuevas energías Así que, por otra parte, me gustan también los lunes, ¿no? Y nada, voy a llevar a la señorita el desayuno a la cama ¿A que sí? ¡A que sí! A ver, tú mate, mi amor Mi princesita Bueno, no me voy a entretener más y voy a empezar a recoger Así que, bueno, cuchupletillos, no me voy a entretener más tiempo y voy a empezar a recoger que si no luego se me hace súper tarde ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Pues ya está todo listo, tan listo todo que hasta ya me he duchado y me he maquillado y todo, mira ya me he regalado para luego esta tarde que tenemos que hacer unas cuantas cositas, a ver si ahora tengo un tiempecillo y os cuento algo y nada, Martina se acaba de dormir su siesta mañanera, que no muchas veces lo hace, pero hoy sí porque como los lunes normalmente me suele levantar mucho antes que el resto de días porque tengo que hacer más cosas, pues Martina normalmente también se despierta conmigo y luego le entra el sueño al rato, así que, pero bueno, como veis ya me ha dado un buen tute, todavía me quedan cosas por hacer pero lo haré por la noche, como planchar y cosas así, y bueno, bueno, hice lo que es una cazuela con para potitos de Martina y me di para unos cuantos tarritos, esta vez lo hice despescado porque la última vez se lo hice de pollo y jamón, puede ser? bueno, no me acuerdo, pero sé que la última vez se lo hice de carne, y bueno, aunque siempre lo tengo variado, pero bueno, ahí como veis, pues me di para unos cuantos tarritos para congelar, lo que pasa es que están por ahí desperticos, porque luego Juni cuando saca algo de congelador, lo tira todo, voy a descongelarle la comida y la voy a dar de comer ya porque creo que tiene la pobre hambre, despertó con hambre, ¿verdad? ¿eh? ¿desperto con hambre? sí, mira que cara de sueño, madre, bueno, con chufletillas, ¿no lo quieres? da igual, luego, luego, bueno, Jonathan se va a quedar guardando las cosas en el carro para bajar ahora, porque hemos quedado con mis abuelos, ahora cuando esté con Jonathan os vamos a contar una cosilla que queremos compartir con vosotras, y mientras yo voy a bajar a Martina a la calle, pero mira que mona, por favor, me diréis que no es chulísimo el gorro, es que es una preciosidad, voy a bajar a la calle con Martina y le voy a hacer unas cuantas fotitos que quiero para Instagram, bueno, para nosotros también, obviamente, así que últimamente no le estamos haciendo asintos, y siempre cuando cumple mes, que hace dos días cumplió once meses, siempre nos gusta tener como un recuerdo de cada mes, así que, mirad por favor, me recuerda a los dibujos de Femi James, pues, bueno, de Hora de Aventuras, pues me recuerda muchísimo, y ahora la he dado por tocar todos los botones, venga, corri, mira, vamos, Kino, vamos, Kino, vamos, Kino, vamos, Kino, vamos, y después ya le he hecho las fotos a Martina, estamos a ver si Jonathan baja de una puñetera vez, porque luego dicen que somos las mujeres las que nos entretenemos, pero no, eso es un mito en mi caso. ¿De qué has tardado? Mira, mírate. No hacía tiempo pa' gorro, te lo dije. Sí, hace fresquito, eh. Chao, chao. Hace fresquito. Suelta ese gorro. Como un buen caballero. Puerta pintada. ¿Y el suelo? Suelo pintado. Bueno. Bueno, pues nada. ¿Y a dónde vamos? Pues... Ah, pues chifletilla. Vamos a empezar a mirar inmobiliarias. Sí, a mirar casas. A mirar casas. Ya sea de inmobiliaria, bueno, también puede ser... Inmobiliaria. No, banco. No vamos a un banco, vamos a una inmobiliaria. Sí, ahora mismo sí, pero también puede ser de banco. Bueno. A mirar, que no significa comprar, eh. Nada. Es solamente a mirar, a informarnos, a ver cómo están las cosillas y... Vamos a echarle un ojo, vamos a ver qué con nuestros medios, más bien dicho, a qué podemos optar. Tampoco vamos a meternos en cualquier casa, por así decirlo, ¿no? También tenemos que mirar, remirar y buscar una casa que nos convenzca, ya que seguramente nos vamos a meter en una hipoteca de 40 años. Ya, que nos guste la zona y todo, claro, es importante. A mí nos gusta por aquí. Por aquí, por la zona donde vivimos actualmente, porque es una zona muy tranquila, de gente joven, porque esto es como... Al ser una zona nueva, pues hay gente joven, hay muchos parques. Está muy bien, la verdad. Es una zona de residencia muy buena. Y eso, que no nos queremos meter, pues, en la primera casa que veamos, porque no la podamos permitir, si nos tenemos que esperar un año, pues, a saber, ¿no? Pues sí. Nada. Vamos a ir con mi abuelo, porque mi exabuelo, pues, al ser una persona más mayor, entiende de estas cosas, y él nos puede asesorar un poco. Así que... No hay nada, están abajo, que luego se me da la papá. Y nada, también ha estado llamando Jonathan al sitio donde queremos celebrar el cumpleaños de Martina, que es otro punto que teníamos que mirar, porque nuestra casa no la podemos celebrar, porque entre amigos, niños y tal, pues ya habéis visto que nuestra casa es muy pequeña, entonces, era imposible. Y también, pues, bueno, pues eso, pues teníamos que celebrarlo en un sitio que fuese grandecito y donde los niños se pudiesen mover, porque entre sus sobrinas, mis primos y tal, que son pequeños, no íbamos a caber ni de coña. Y luego mi abuelo sí que me dijeron que lo podíamos celebrar en su casa, pero claro, también que vengan mis abuelos nuestros amigos, y todo es un palo para mi abuela, porque luego la que se va a quedar recogiendo, por así decirlo, es mi abuela, y no es plan, tampoco. Entonces es casi que nos haya más económico hacerlo en un sitio que todo el jaleo que vamos a montar. ¡Buenita! ¿Y el chupe? ¡Que os pillo, que os pillo, que os pillo! ¡Martín! ¡Que te pillo, que te pillo, que te pillo! ¡Que te pillo! Vamos con ello. ¡Sois las chochinitis! ¡Tu yuyus! ¿Que hemos sacado un claro al final de la casa? Pues que no hay ninguna que nos guste, que se pueda moldar. Que se pueda moldar. A ver… El presupuesto. El problema no es el presupuesto. Es el dinero que tienes que dar al principio. Inicialmente sí. Digamos que yo quiero una casa y tiene unas condiciones, una serie de condiciones la casa que yo quiero. Y para coger una casa que no cumple ni la mitad, una casa es para toda la vida y no voy a coger algo que no... Me quedo donde estoy y ya, pues si en un año tengo que mudar en vez de ahora, pues me mudo dentro de un año. Así que bueno, pero hemos recaudado información, hemos dado ahí el teléfono, hemos estado hablando con el hombre, muy majo. Claro, el hombre nos ha dicho, si veo alguna que se ha moldado vuestras condiciones y tal. Claro, que sea por la zona esta que vivimos nosotros actualmente. Que sea la zona y sobre todo en el municipio donde estamos. Que tenga ascensor, porque cuando voy yo vale, pero cuando voy a Tamara con el carro y la niña, puede ser un caos, ¿sabes? Que tenga tres habitaciones. Tenga tres habitaciones, bueno, pero esa condición la normal, más o menos. Sí, pero nos ha enseñado de dos, pues sí, estaban bien y de presupuesto, pues estaban bien, pero no. Efectivamente. No, porque no, porque hay una casa para toda la vida y son 40 años de hipoteca, seguramente, así que no. Así que nada, así que bueno, simplemente no habíamos ido nunca con el azón, sí de alquilar, pero no de comprar. Así bueno, ya tenemos información, ya tenemos cositas, ya, bueno. Seguramente seguiremos buscando y sobre todo cuando nos acerque al principio de año. Seguiremos... Ya no sales en el plano, Tamara. Seguiremos recorriendo. Ueh, luchando por su plano. Seguiremos mirando pisos y tal, a ver si se nos ha mueldo alguno. Pero bueno, por la hora los que hemos visto... Y luego es que tienes que dar el 10% de... Sí, pero eso es en todas. Claro. Eso es... A ver. Si las que nos gustan, pues el 10% se suma. A ver, como lo tenemos que dar en todos, eso es algo que tienes asimilado. Pero... Es... Si lo tenemos que dar en todas, es algo que tienes asimilado. Pero... Ya que voy a dar un dinero, es que no. Tienes algo que esté convencido. Y yo para no... ¡Ueh! No se me va a ir. No había nada cero de iluminación. Bueno, rápidamente, antes de que se nos vayan estos focos, deciros que, pues eso, que encima donde... La zona donde nosotros queremos coger el piso, pues es, por así decirlo... Un poquito más cara. Un poquito más cara. O sea, más cara de donde es nuestro municipio, ¿no? Entonces... Pues... Ese es el problema. Que... Que... Es más cara, entonces el 10% que tenemos que dar de entrada, pues... Incrementa. Pero no, no lo pongas hacia este lado. Incrementa y bueno, pues seguiremos ahorrando. Y bueno, pues si no, pues si no es ahora, pues... Será para el año que viene. Seguiremos mirando y ya os mantendremos informadas cuando vayamos viendo pisos y cuando tengamos cosas más claras. Sí, sí. Evidentemente lo granaremos. Lo granaremos. Porque nosotros no grabamos. Lo granamos. Es que ahora estaba Jonathan diciendo el dicho este de un grano. No hace el granero, pero ayuda al compañero. Y se le ha quedado. Se le ha quedado. Así que nada, cochefretillas, nos vamos a ir ya a casilla, que es tarde, hay que hacer la cena. Esta niña tiene que cenar, ponerla al pijama, dormirla, cenar nosotros y ver el gran hermano. Y... Evitar este vlog. Así que... Nos vamos a ir despidiendo ya, cochefretillas, que si no luego me da muchísima pereza decir hasta luego. Vale, cochefretillas. Hasta luego. Adiós, cochefretillas. Adiós, cochefretillas.